La Comisión de Constitución continuó con la votación del articulado del proyecto que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del término del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Durante la última jornada se despacharon artículos e indicaciones referidos principalmente a los procedimientos simplificados y a la implementación de aspectos administrativos como la notificación electrónica o la comparecencia remota con el fin de agilizar los procesos. Cabe recordar que el proyecto de ley procura por una parte una mayor eficiencia del sistema judicial producto de la sobrecarga de trabajo sobreviniente y por otra limitar la presencia física de las personas en los tribunales por motivos sanitarios. El despacho del texto por parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se concretaría la próxima sesión en que se aborde esta materia. La Comisión de Constitución